Venimos al banquete del amor y recordamos Ayer que dio su vida con valor para salvarnos Y cuando compartimos este pan y este vino Formamos una santa unidad con Jesucristo Escucha nuestro canto de alegría Unimos nuestras voces en tu altar Escucha nuestro canto de alegría Y haz los instrumentos de tu amor y armonía En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Gracias por acompañarnos a orar juntos unos por otros Pues los invito a que antes de celebrar estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Pidamos perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Porque has sido enviado a sanar Los corazones tan fingidos Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Tú te has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el Sacramento Pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el Santo Bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió como Saulo había visto al Señor en el camino, como el Señor le había hablado, y como él había predicado en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén. Iban y venían, predicando abiertamente en el nombre de Jesús. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y éstos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando. Progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Amén, Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus cielos. Los pobres comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Sólo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi descendencia los servirá, y le contará a las siguientes generaciones, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor, y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El reino de Dios y su justicia divina, por añadidura, por el más se quedará. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, por añadidura, por el más se quedará. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí, nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego, y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar. ¿Ya eres salvo? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta pregunta? Cuando alguien viene, tal vez, en el trabajo, en la escuela, o a veces hasta en la propia casa, que nos vienen a preguntar, ¿y usted ya es salvo? Y pues, la mayoría de nosotros, nos quedamos confundidos con esa pregunta. Nos quedamos, como dicen, como un venado con la luz en los ojos, ¿no? Y esa misma pregunta, podríamos hacernos hoy. ¿Soy salvo? Claro que la respuesta no es tan simple, como la que nuestros hermanos protestantes, tienden a decirnos. No es tan fácil, solamente aceptar a Jesús y fuga para el cielo. Somos salvos. Pero no es tan fácil, no es tan simple. Jesús hoy nos dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que da fruto, pues se queda allí y ese sí está salvo. El que no da fruto, se corta, se seca y después lo llevan a quemar. Entonces, más bien, en vez de preguntarnos que si somos salvos, nos debemos de preguntar si doy frutos. ¿Qué frutos estoy dando en mi vida? Y Jesús nos dice, ¿cómo podemos dar frutos? ¿O qué es dar frutos, no? Dice que si permanecemos en Él, podemos dar frutos en abundancia. El que permanece en mí y yo en Él, ese da fruto abundante. Permanecer en Jesús es no solamente la salvación, pero es un constante dar frutos. Entonces, no se puede decir, ya soy salvo mientras que tengo vida. Primero, porque tengo que seguir dando frutos. Y segundo, porque solamente Dios es juez. Solamente Él puede juzgar si yo soy salvo o no. Nosotros podemos poner nuestra parte y tratar de dar frutos todos los días. Y de esa forma podemos ser salvos, dando frutos. Y se da fruto solo permaneciendo en Jesús. Y da este ejemplo que muchos de nosotros es tan conocido. Una planta y sus sarmientos. No los que trabajamos o hemos trabajado en el fil. Y que vamos a la poda, podamos a los retoños ya viejos o los que están secos. Y dejamos a los que parece que van a dar fruto. Y muchas veces a esos mismos que están dando fruto, se podan para que den aún más fruto. Entonces, Jesús da esta comparación. Él es la vid, la planta de que da la uva. Y los sarmientos son las ramitas que nacen, que retoñan de la planta. Y dice, muy lógicamente, razonablemente, para dar frutos tenemos que permanecer en Él. Un sarmiento o una ramita de la planta de la uva, si se corta, pues ¿cómo va a dar frutos? No solamente no puede dar frutos, pero no tiene vida. Está, es una rama muerta, un sarmiento muerto. Y eso es lo mismo que dice Él. Para poder tener vida y dar frutos, tenemos que permanecer en Él. Y para permanecer en Él, es seguir los mandamientos. Y un constante pedirle que nos dé el don de conversión. A San Pablo, que lo escuchamos en la segunda lectura, Él tuvo el don de tener una conversión de un momento a otro. Pero no todos tenemos ese don. Tenemos que pedirle diario a Dios que nos dé el don de conversión. Para poder mantenernos en Él, seguir los mandamientos y poder dar fruto. Poder tener vida para dar fruto. Si no nos mantenemos en Él, pues nos vamos a secar. Como el Papa Francisco, la semana pasada, en la ordenación de los sacerdotes de Roma, y nos puede pasar a todos, Él le dice a los sacerdotes, todo sacerdote que no hace oración, se va secando poco a poco, hasta llegar a morir. Eso es lo que nos pasa, si no hacemos oración, si no seguimos los mandamientos, no vamos a tener vida, nos vamos a ir secando poco a poco, y nos vamos a caer como las ramas secas se caen del árbol, de la planta, de la fruta, de la uva, como la que dice Jesús. Y muchas veces que parece que estamos en un momento bonito de la vida, en un momento grande de nuestra vida y que estamos dando mucho fruto, y luego nos pasan cosas, cosas que no están a nuestro control. Pero dice, dice un santo que todo lo que nos afecta, ya sea cosas exteriores o interiores, es que Dios quiere llevarnos a la conversión, que Dios nos está llamando a Él. Y esto lo podríamos ver como una forma de poda. Muchas veces que nos están pasando cosas difíciles en nuestra vida, o momentos difíciles y que necesitamos hacer una decisión por una cosa o por otra, Dios nos está dando la oportunidad que nosotros aceptemos la poda que Él nos quiere dar, porque ya estamos dando fruto, pero Él quiere que demos aún más fruto, Él quiere que demos fruto en abundancia. Es como los rancheros, los que tienen árboles, huertas, si no podan a sus árboles, especialmente las plantas que dan uva, los viñedos, si los dejan de podar cierta cantidad de años, la uva que ya está domesticada, por decir así, se regresa a su estado salvaje y empieza, comienza a dar uvas chiquitas y feas, ya deja de producir las uvas bonitas y muchas veces deja de producir fruta y solamente avienta ramas y hojas. Y lo mismo puede pasar con nosotros si no aceptamos la poda que Dios nos quiere dar tantas veces, si nosotros no nos acercamos a Dios, si no dejamos que nos vuelva a injertar en la planta para volver a tener vida y poder dar fruto, si no dejamos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, podemos llegar a hacernos como el viñedo que no es podado por cierta cantidad de años y podemos regresar al estado salvaje anterior. Nosotros, el estado salvaje anterior sería como en el estado de pecado, de muerte, de oscuridad y pues a nadie nos gusta ese estado de vida. Todos queremos estar alegres, todos nos sentimos bien cuando damos frutos, cuando somos generosos. Entonces, hermanos y hermanas, Dios hoy quiere volvernos a injertar en Él mismo si ya estamos separados, si estamos alejados y si estamos ya en Él, que no hay que tenerle miedo cuando Él nos ofrezca una poda. Cada quien sabemos qué es nuestra poda en la vida. Tal vez estamos apegados a dos o tres trabajos sin necesidad y dejamos de ir a misa el domingo. O tenemos otras cosas que nos alejan de Dios, vicios, pecados de diferentes formas y que Dios siempre nos invita a que nos podemos nosotros mismos, a que dejemos estas cosas, nos desapeguemos para volver a la vid y dejar que Jesús nos injerte en Él mismo para poder tener vida. Entonces, no es la pregunta correcta cuando nos dicen ya eres salvo o ya soy salvo. La pregunta correcta es ¿estás dando fruto? Estamos dando fruto porque solamente Dios es el que decide, el que juzga quién se salva y quién no se salva y nos juzga según nuestros frutos. Y si no estamos, si no tenemos vida, no podemos dar fruto. Si no estamos injertados en Jesús, no podemos dar vida. Entonces, hoy los invito a que veamos nuestra vida y veamos qué frutos estamos dando. Si no estamos dando frutos en abundancia, pidámosle misericordia a Dios sin miedo, pidámosle que nos vuelva a injertar en su corazón. Ahora nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Crea en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en la misericordia y amor de Dios, ahora le presentamos nuestras peticiones y las peticiones de la Iglesia. Por todos los que predican la Buena Nueva y por todos los que comparten su tiempo, talento y tesoro con los demás, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los líderes prudentes en todas las naciones del mundo y por la gente cuidadosa que protege los recursos de la tierra, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por corazones más conscientes del tráfico humano y por su lucha para erradicarlo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los estudiantes que están a punto de graduarse y por sus padres y profesores que los han guiado y apoyado, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por esta comunidad reunida en la verdad y por un compromiso renovado por la justicia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también por todos los enfermos del COVID-19 y sus familias y por el fin de esta pandemia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por todas sus intenciones que aún se encuentran en el silencio de su corazón. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios y Padre nuestro que conoces la vida de los hombres de nuestro tiempo sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos que confían plenamente en tu amor paterno por Jesucristo, tu Hijo que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Si el grano de tribu no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Lleguen tus manos Confío mi existir Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro Que por el santo valor De este sacrificio Nos hiciste participar De tu misma Y gloriosa vida divina Concédenos que Así como hemos conocido tu verdad De igual manera Vívamos de acuerdo con ella Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo nuestra Pascua Fue inmolado Por Él Los hijos de la luz Nacen a la vida eterna Y las puertas del reino De los cielos Han vuelto a abrirse Para los que creen en Él Ya que En su muerte Fue redimida nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección Resucitó la vida de todos Por eso Con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios Del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Por el mismo Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de el Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Ven Ven Seamos Tu muerte Señor Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Ven Señor El Señor 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 Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él Nos transforme En ofrenda Permanente Para que Gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor Al Papa Francisco A nuestro Obispo José Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende a los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a cantar Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Amén 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 Como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, damos la paz, danos la paz, Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que ventes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Amén. 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 Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Se preguntan si es moralmente aceptable recibir la vacuna como cristianos católicos. La primera cosa que me gustaría decirles es que la prevención de la propagación de la enfermedad causada por el COVID-19 es algo que necesitamos hacer por el bien común. No deberíamos preocuparnos solamente acerca de nuestro bienestar propio, sino también de los demás. En el Evangelio y Gaudium, el Papa Francisco nos dice que, y cito Papa Francisco ahora, nuestra redención tiene una dimensión social, porque Dios en Cristo rime no solo a la persona individual, sino también las relaciones sociales. Es importante comprender que vacunarse edifica el bien común, promoviendo la salud de todos y previendo la propagación del COVID-19. Hemos estado oyendo reportes de las noticias y hemos escuchado sobre la cantidad de casos de COVID-19 y muertes que han ocurrido aquí en Washington Central. Nuestros corazones y nuestras oraciones van para aquellos que han experimentado la pérdida de empleo, que han luchado por pagar sus cuentas, que trabajan en el frente, en el frente de batalla, o que son trabajadores esenciales, como nuestros trabajadores agrícolas, los que han estado enfermos, o que tienen amigos o familiares que han estado enfermos, o que han fallecido a causa de esta terrible enfermedad. Es por ello que necesito decir que cuantos más de nosotros estemos vacunados, más seguros serán nuestras comunidades. Todos los que calificamos debemos participar de esta manera. Si lo hacemos con la ayuda de Dios, podemos devolverle a nuestra sociedad un cierto nivel de normalidad, o acercarnos más a la normalidad. De nuevo, todos tienen que participar para lograrlo. Quisiera decir algo ahora que es especialmente importante. Las vacunas contra el COVID-19 son moralmente aceptables, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, especialmente en el contexto de la pandemia. Nuestros Obispos Católicos del Estado de Washington ha hecho una declaración pública acerca de esto, y la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, de la cual es miembro, ha declarado, las razones para aceptar las vacunas contra el COVID-19 son suficientes serias para justificar su uso, a pesar de su remota conexión con las líneas de células madre moralmente comprometedoras. Además, recibir la vacuna contra el COVID-19 debe entenderse como un acto de caridad hacia los demás miembros de nuestra comunidad. De esta manera, vacunarse de forma segura contra el COVID-19 debe ser considerada una obra de amor hacia nuestro prójimo y parte de nuestra responsabilidad moral por el bien común. Palabras de nosotros Obispos de los Estados Unidos. A lo que se refiere es a algunas líneas de células madre utilizadas en la producción y pruebas de una amplia variedad de medicamentos y vacunas derivadas en parte de fetos abortados. Las vacunas Moderna y Pfizer no utilizaron las líneas de células madre comprometedoras para el desarrollo o producción de sus vacunas. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sí realizaron un ensayo de confirmación utilizando una línea de células madre derivada horriblemente de efectos aportados. La vacuna AstraZeneca sí utilizó líneas de células madre comprometedoras durante el diseño, desarrollo, producción y testeo de su vacuna. Pero al mismo tiempo, cuando se tomen en cuenta de la seguridad, la salud y el bien común del público y no haya otra alternativa. La Iglesia enseña que es moralmente aceptable recibir este tipo de vacunas. Además, no siempre es posible determinar con exactitud cuál línea de células madre incluye aquellos de efectos abortados o no. esta es una razón por la cual la Santa Sede sugiere que el nivel de cooperación moral material no obstaculice el uso de vacunas por los fieles católicos, especialmente dadas las circunstancias con la pandemia actual. Es también por eso que en el futuro queremos fomentar queremos fomentar a las empresas farmacéuticas a desarrollar líneas de células madre libres de cualquier material derivado de un aborto. Finalmente, podrá experimentar alguna incomodidad al recibir la vacuna, pero los aspectos positivos de recibirla claramente pensan más que esta experiencia pasajera. Mi mensaje para ustedes en este video es que no solamente es moralmente aceptable para los católicos recibir la vacuna de COVID-19, sino que deberían ser vacunados si califican. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y les mantenga seguros. Y estoy orando por ti y para ti. Continuemos a orar por el fin de esta pandemia de COVID-19. Y gracias por conservar mi mensaje a ustedes. Otra vez, soy el obispo José Tyson aquí en la diosis de Iáclima. Muchas oraciones y gracias. 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 Gracias.